Realmente este es un día de mucha alegría para la gente del Coronel Granada y podríamos decir que es de mucha alegría para la gente del Distrito de General Pinto. Esta es la inauguración de la Casa de los Abuelos de Coronel Granada. Preside en este acto el señor Intendente Municipal, profesor Alexis Raúl Guerrera. El señor Delegado Municipal de Coronel Granada, Horacio Manuel Estelosín. Presidente del Consejo Deliberante, profesor Lidio Oscar Dorigo. Señoras y señores concejales. Presidente del Consejo Escolar, profesor Gabriel López. Señoras consejeras escolares. Secretario de Salud, contador Bruno Fiolini. Señor presidente de la Comisión Casa de los Abuelos, José Alberto Borrego. Integrantes de dicha comisión. Personal de Casa de los Abuelos. Directora Casa de los Abuelos, doctora Marisa Pauwes. Administrador Casa de los Abuelos, Daniel Leonardo. Representantes de instituciones locales. Señoras, señores. Y tenemos aquí en primera fila a los dueños de casa. Son los abuelos que van a habitar este hermosísimo lugar. Ustedes después van a tener la oportunidad de conocer. Hoy inauguramos el edificio de la Casa de los Abuelos de Coronel Granada. Este lugar de contención para nuestros adultos mayores. Está totalmente equipado para albergar a 16 adultos mayores y contará, por supuesto, con el personal adecuado para el cuidado de nuestros abuelos. Y personales quienes nos están acompañando, presidiendo este acto también. Este edificio fue construido con fondos municipales y obedece a una decisión política de un intendente municipal de invertir en salud, en este caso, para Coronel Granada, con una suma superior a los 12.921.249 pesos para el bienestar y la salud de nuestros abuelos. Esto, por supuesto, sin contar el aporte maravilloso que ha hecho la gente de la cooperadora y todos ustedes que han colaborado para poder realizar esta Casa de los Abuelos. Invitamos a dirigir sus palabras al señor presidente de la Comisión de Casa de los Abuelos, el señor José Correjo. Señor Intendente Municipal, profesor Alexis Herrera, señores concejales, señores consejeros escolares, señor delegado, autoridades, funcionarios, representantes de Fuerzas Vivas de Coronel Granada, señoras, señores. Hoy estamos todos reunidos aquí para inaugurar la Casa de los Abuelos de Coronel Granada. Este ambicioso proyecto que nos honra, como comunidad, comenzó en un mes de octubre de 2016. Con una modesta propuesta, ampliar instalaciones ya existentes, reformando el garage contiguo a la delegación municipal. Y así ganar espacio para alojar a nuestros abuelos. Por iniciativa de la doctora Marisa Fawes, se formó una comisión que se dirigió a las autoridades correspondientes, presentando este proyecto y en forma inmediata el señor Intendente Guerrera, redobló nuestra petición, proponiéndonos construcción de un nuevo edificio, siendo para nosotros algo impensado y difícil de alcanzar. Es por eso que nos sentimos satisfechos, felices y orgullosos al ver este lugar. Cuenta con instalaciones adecuadas, tecnología, espacios verdes, recreativos y los recursos humanos tan necesarios para vivir placenteramente en esta etapa de la vida. Estoy medio nervioso. Sabemos que el Coronel Granada es como una familia grande. Todos nos conocemos y sabemos nuestros orígenes. Compartimos eventos y demás situaciones que nos depara la vida. Por ello, invitamos a todos ustedes a concurrir cotidianamente a este lugar, a visitar y acompañar a nuestros seres queridos. Queremos agradecer a todos y a cada uno de los miembros de esta localidad por participar activamente con la adquisición de rifas, cenas, donaciones de numerosos elementos y hasta el noble gesto de ofrecer dinero correspondiente a obsequios de su cumpleaños. Señor Intendente, Señor Intendente, miembros de la Municipalidad y Hospital de General Pinto, señor Delegado, personal a su cargo y sala de primeros auxilios y casa de los abuelos. A todos ellos, nuestro más sentido reconocimiento. Y finalmente, a todas las personas que integran esta comisión. por la pasión y garra y compromiso puesto de manifiesto en esta gran obra, casa de los abuelos de Coronel Granada. Ya pasó. Hace muchos meses, muchos días, que todas estas personas que tenemos aquí estuvieron trabajando para hermosear esta casa de los abuelos donde el minuto es nada más ustedes van a tener la oportunidad de conocer. me gustaría si ustedes me prestan sus aplausos que le brindemos un aplauso muy fuerte a todas las personas que han trabajado para tener esta casa de los abuelos. Hoy me decía la gente de la comisión nosotros tenemos un desafío no sabemos cómo cómo pagarle al señor Intendente Municipal el hecho de que hoy tengamos una casa para los abuelos aquí en Coronel Granada. La única forma que tenemos de pagarle es que venga mucha gente mucha gente estará conforme Pepe, ¿no? Entonces nosotros les vamos a brindar un aplauso a ustedes y con ese aplauso vamos a recibir al señor Intendente Municipal de General Pinto profesor Alexis Guerrera que es el mentor y es quien pone una decisión política para realizar este tipo de obras en todo el distrito de General Pinto. Habla Alexis Guerrera. Muy buenas tardes a todos queridos vecinos de Coronel Granada pero también de Pinto y de Germania que los veo por acá porque es cierto que esto no es solamente un logro de la localidad de Granada sino que el distrito lo vive como un logro porque ustedes nuestros abuelos son de todos hacemos esto pensando muchas veces en nuestros abuelos en nuestros adultos mayores Pepe hizo una una linda síntesis bien corta pero que relató cómo se dieron los hechos y lo que pasó con la construcción de esta casa de los abuelos tiene que ver con aquel primer desafío que hace muchos años atrás como les digo desde hace muchos años las chicas de la casa de los abuelos de Pinto emprendieron la mayoría de ellas maestras jubiladas algunas las estoy viendo acá otras no han venido y otras ya no están tenían ese mismo desafío que los abuelos de Pinto tuviesen un lugar acorde para sus últimos años para sus últimos días y el lugar acorde no era lo que teníamos no era una gran pieza con todas casas con todas camas puestas en hilera una para los varones otra para las mujeres todos juntos en una misma habitación buscábamos y ellas buscaban hace muchos años y muy acertadamente que nuestros abuelos tuviesen sus últimos años de vida en lo más parecido a su hogar porque quien no quisiera pasar sus últimos días en su casa pero la vida moderna las ocupaciones de sus hijos de los nietos la vorágine de los de los últimos años hacen que a las familias cada vez se le ponga más difícil cuidar a sus abuelos cuidar a sus a sus viejos y todavía no era intendente y ellas luchaban por tener ese lugar que estaba abandonado en Pinto que era el viejo pabellón de profilaxis cuando asumo como concejal y teniendo una mayoría transitoria ¿no es cierto? en aquel momento logramos la sesión para que ellas comenzaran a recambiar la cubierta de techos del viejo centro de profilaxis de Texas coloniales después la vida las circunstancias y por supuesto los vecinos del distrito hicieron que un día me convirtiera en intendente y que retomara esa posta y sabiendo que era muy difícil para una comisión llevar adelante un geriátrico con la cantidad de personal que esto implica con los gastos el mantenimiento les pedí que le devolvieran a la municipalidad aquello que hacía unos años se lo habíamos donado para que sea el municipio el estado municipal el gobierno local que se hiciera cargo de la dignidad de nuestros adultos mayores de nuestros abuelos de nuestros viejos no tenían por qué las chicas esas docentes jubiladas en su gran mayoría hacerse cargo de nuestros viejos es el rol del estado cuidar a nuestros vecinos y retomamos esa esa tarea y logramos tener aquella casa aquel hogar que lo llamamos casa porque lo que se intenta ahí todos los días es que nuestros abuelos sientan que es su casa después en esa casa empezamos a ver que se alojaban abuelos también de Germania de Iriarte algunos de Granada que no contaban con familia y también nos dimos cuenta que nuestros pueblos necesitaban tener lo mismo y dimos un primer paso que fue hacer en Germania y en Granada un sector en nuestros CAPS en nuestras salas de atención primaria de la salud destinado a nuestros abuelos ese es el espacio que hace un año y pico o dos esta maravillosa comisión se acercó para decirme Alexis nos queda chico tenemos más abuelos que camas necesitamos sumar más abuelos a una mejor calidad de vida a una mejor atención y es cierto porque si hay algo que me gusta en la vida son los desafíos y propuse esto pero hacerlo con ellos con esta comisión esto tenía que entrar bien profundo en la comunidad de Coronel Granada como entró en su momento bien hondo y caló hasta el fondo en la comunidad de General Pinto y lo logramos acá estamos a punto de inaugurar estas 16 camas para 16 abuelos y también lo veo a Alberto Campo el delegado de Germania donde allí tenemos 9 camas que también nos quedan cortas y tal vez también necesitamos una comisión que nos empuje para seguir avanzando como esta comisión que desde el primer día aceptó el desafío se fueron con algunas caras de un poco de susto cuando les dije vamos por más pero han estado más que a la altura de las circunstancias la verdad que para mí ha sido un placer como fue durante todos estos años trabajar con la comisión de la Casa de los Abuelos de General Pinto encontrarme con este grupo maravilloso de personas que han trabajado duramente por esta casa y estoy convencido que lo van a seguir haciendo este ha sido el mejor proceso que he vivido durante todos estos meses trabajando codo a codo con ustedes y acá quiero hacer una pequeña reflexión cuando a veces se ataca se agrede al rol del Estado cuando desde algún pensamiento se plantea que el Estado tiene que ser pequeño que el Estado tiene que achicarse que el Estado tiene que hacer lo mínimo e indispensable ¿qué sería de todos estos abuelos si el Estado Municipal no estaría presente en Coronel Granada en General Pinto en Germania? ¿qué sería de los vecinos si no estuviesen en el Estado Municipal presente con el Centro de Atención Primaria de la Salud? ¿por qué hay una realidad? lo que muchas veces se piensa desde un escritorio de La Plata o desde Buenos Aires es muy distinto a lo que sucede en nuestros pueblos seguramente no es negocio para ningún empresario poner un jardín de infantes privado ni poner una sala de atención primaria de la salud privada ni poner un geriátrico privado ni tampoco tenemos vecinos que tengan la capacidad para afrontar una vida pagando la educación la salud y muchas veces la seguridad de manera privada para eso es el Estado para brindarle igualdad de condiciones a todos los vecinos sin importar en qué rincón de la patria están viviendo quiero agradecer y comprometer a todo este personal que hoy aquí me acompaña a que llevemos juntos adelante este gran desafío el desafío son ellos el desafío es que ellos sean felices el desafío es que lo podamos mimar mucho todos los días y que ellos sientan que lo que hacemos es porque los queremos y porque valoramos la historia y lo que nos están dejando es un trabajo muy lindo pero que también tiene sus insabores hay que ser fuerte y poner mucho profesionalismo y mucho corazón y quiero que se acerque si está por acá Daniel Leonardi y Marisa que me acompañen acá Daniel que se termina de jubilar por estos días vení de este lado Daniel como enfermero un viejo adversario de la política pero que este intendente valora las capacidades hoy se va a hacer cargo de toda la administración de esta casa de los abuelos por su profesionalidad y capacidad y también de la administración acompañando a Marisa de la administración técnica del CAP y a esta doctora que el día que la presenté dije cuídenla mucho es difícil conseguir doctores para los pueblos chicos es más se vino peleada de unos compañeros desde Blackier algunos dicen que es radical a mí no me importa lo que me importa es que le preste un buen servicio de salud a la comunidad de Coronel Granada y que con esta comisión con estos empleados con esta comunidad y con estos abuelos podamos generar mejores condiciones de vida para todos ustedes muchísimas gracias es un día de mucha alegría es un día de realización son los días que me dan fuerza para seguir adelante muchas gracias bueno ahora les voy a pedir una cosa vamos a hacer como un caminito para que podamos hacer el corte de cintas pero se tienen que ver todos en la fotografía por lo tanto no se tapen no se tapen no no las chicas hagan con un caminito dos caminitos así mirá la gente de la comisión ubíquense ubíquense tienen que salir en las fotos todos todos el señor intendente el señor presidente si hay alguno de los abuelos que se pueda acercar estaría muy bueno si pudieran acercar todos ahí está señor delegado esperen un segundito esperen un segundito ahí están ubicados la gente de prensa miren que van a mirar para el otro lado a ver a ver la actriz acá están los dos actores los dos actores hasta ahí ahí adelante hacemos el corte de cintas hacemos el descubrimiento de placas adentro y después vamos a ir vamos a ingresar todos pero lo vamos a hacer de forma ordenada para que todos puedan conocer y todos puedan ver el video institucional que está en el comedor estamos chicos si les digan vamos vamos tiramos los aplausos y así de una manera quedan oficialmente inaugurados en el servicio de la casa de los abuelos que vamos a permitir que tienen las autoridades los abuelos y así las van a cobrar los abuelos que le dicen por favor los abuelos Marisa Pepe Marisa Pepe la gente de la producción son los primeros que van a ingresar que no tengo que llorar pero no pueden vení vení que yo te voy a poner acá que vení yo te voy a decir donde te vas a poner acá ponete así vamos vamos a salir en la foto para allá vení acá venite más acá y muy bien vos Jorge ponete acá están todos lindos para la foto bueno cuando ustedes me digan hacemos acá si la toca voy a agarrar esta puntita mirá para acá y cuando yo te diga giramos y vos la placa está bien cuando nos digan ustedes vamos ahí está muy bien ahí está muy bien menos nada cuando hemos financiado el presidente para decirle la presencia a la voz de usted gracias a los miembros gracias a los miembros para la compañía para los miembros y la profesora vamos a dar un niño de la profesora y la profesora y la profesora y la profesora y la profesora vamos a ir Vamos por el comedor. ¿Cómo se siente? Muy emocionado. No puedo hablar porque me pongo a llorar. ¿Se puede llorar hoy? Bueno, es de las integrantes del equipo. ¿Cómo se siente? ¿Es o simplemente? Feliz. Feliz por mis abuelos. Bueno, ya empieza la tarea, ¿no? Ya empezamos. Se va a proyectar en este momento un video. Los invitamos a hacer una pequeña recorrida por el lugar. Esta es la enfermería. Estamos en vivo a través del Distrito Interior. Esta es la Casa de los Abuelos en Coronel Granada. La gente está ingresando en este momento. Se está por emitir un video institucional. Son las distintas reparticiones que tiene este lugar. Esta es la recepción. Bueno, una pequeña recorrida por el interior de este nuevo espacio que se inaugura en Coronel Granada. Es la Casa de los Abuelos. Aquí están las habitaciones. Nos vamos a permitir ingresar. Ya están totalmente equipadas. Bueno, un pequeño adelanto. Así luce una de las habitaciones que albergará a tres abuelos. Estamos transmitiendo en vivo desde Coronel Granada. Se acaba de inaugurar la Casa de los Abuelos en este lugar. Queríamos compartir simplemente con la gente de este rincón de la provincia de Buenos Aires, a través del Distrito Interior, lo que está aconteciendo y cuáles son los lugares. Bueno, estos son los sanitarios. Otro de los lugares que cuentan con todo lo necesario para quienes estén alojados en este lugar. Bueno, reiteramos, para los amigos que nos acaban de sintonizar a través de la web, estamos en directo desde Coronel Granada mostrando la Casa de los Abuelos recientemente inaugurada. Vamos a tener en las próximas emisiones y publicado en Distrito Interior una emisión especial con algunas voces que vamos a ir recogiendo en este lugar. Así luce hoy la Casa de los Abuelos de Coronel Granada. Ya está ingresando el grueso de la gente porque se va a estar proyectando un video. Otro de los lugares, de las habitaciones. Todas tienen su baño privado también y ya están en condiciones de ser utilizadas. Hacia afuera el patio, bueno, hace reflejo la luz. Se aprecia poco en este momento porque ya está de noche prácticamente. Esta es la Casa de los Abuelos de Coronel Granada. Hemos transmitido en directo el acto inaugural. Queríamos con ustedes compartir este momento que resulta realmente muy emotivo y muy importante por la significancia que tiene este lugar. La gente que ya ha ingresado con otra de las dependencias. Tiene que ver con la sala de planchado de este lugar recientemente inaugurado. Y también el gimnasio para los adultos mayores que estén albergados en este lugar. Reiteramos, estamos transmitiendo en directo desde Coronel Granada, localidad perteneciente al partido de General Pinto. Se acaba de inaugurar la Casa de los Abuelos. Pero todos los lugares cuentan con cámaras de seguridad, las habitaciones o parte de ellas y otras dependencias también. Se está proyectando en este momento un video que tiene carácter institucional donde se recorre la obra en general que va a estar alojado oportunamente en Distrito Interior. Como decíamos, este lugar muy esperado, por cierto, por la necesidad que representa y por todo lo que significa para esta comunidad. Ya habrán oído quienes nos siguieron y quienes no lo podrán hacer con el material que quedará alojado en las palabras de las autoridades, tanto el presidente de la comisión de este lugar, de la Casa de los Abuelos, como el mismísimo intendente que habla de la importancia de que los abuelos de Coronel Granada 16 en principio, esa es la capacidad que tiene el lugar, tengan en sus últimos años la mejor estadía en este lugar. Algunos de esos ya no tienen familiares en este sitio. Simplemente agradecemos el habernos acompañado y el habernos permitido llevarles todo lo que pasa, como siempre, lo bueno y lo no tanto a veces, en cada rincón de los distritos de General Pinto y General Villegas. Será hasta que la información lo requieras de ya. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Gracias.